El llamado de las autoridades sanitarias es claro. Si la gente no se vacuna, el coronavirus continuará circulando, replicándose y mutando en nuevas variantes cada vez más peligrosas. Mientras la variante Delta acapara la tensión planetaria, varios países han detectado la mutación llamada Delta Plus, que según algunos expertos, parece ser aún más transmisible que la Delta normal. Por ahora no parecería tener tanta difusión y se permanece como una variante preocupante. No hay evidencia clara de que transmita un beneficio suficiente al virus como para permitirle dominar la variante Delta original. Otras dos variantes, llamadas Epsilon y Lambda, se originaron en California y Perú y desarrollaron una mayor resistencia a las vacunas actuales. Sin embargo, como confirmó el doctor Anthony Fauci, las vacunas aún serían capaces de brindar protección contra estas nuevas amenazas. Usted lo previene al no permitir que el virus circule libremente, encontrando objetivos vulnerables. Usted protege a los objetivos vulnerables, que son personas no vacunadas, vacunándolos. Y cuando lo hace, usted hace un bloqueo muy fuerte de la evolución de variantes que podrían ser problemáticas. Mientras una variante aún sin nombre de Colombia empezó a circular en Miami, los expertos no tienen dudas. Si el SARS-CoV-2 continúa circulando y mutando, será solo una cuestión de tiempo hasta que llegue una variante capaz de neutralizar totalmente las vacunas, llevando la lucha contra contra el COVID-19 nuevamente al punto de partida. Jacopo Luzzi, Boss de America, Washington.